Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo, resultándome esa novedad, increíblemente dulce. Mi cuerpo se sentía más joven, más liviano, más feliz. En mi interior era consciente de una fogosidad impetuosa, una sucesión de imágenes sensuales desordenadas, en carrera desenfrenada. Mi alma se liberó de todo sentido del deber, con una desconocida, aunque no inocente, libertad. Y por primera vez vi aparecer el señor Hyde. Gracias. 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 Gracias.